Cardillo, Prado, Pomajevic, Morales, Besosi y Franco Carboni, los 11 de Pirulo Cordero. A los 28 del segundo tiempo, recién iba a llegar la apertura del marcador. Allá va Pomajevic, que llega hasta el fondo, mete el centro y Gómez, con la número 18, hace explotar. La cancha número 2 del Poli y en sus alrededores también, con el 1-0 frente a Boca. Palmo a palmo en la tabla general, y ahora en un ratito les voy a contar cómo quedó la situación, en términos generales y también en la tabla. El gol de Gómez, el abrazo de Pomajevic, y un ratito después, 5 minutos después, Aude, el número 3, levanta la cabeza, mete muy buena Boca con Rosca para Pomajevic. Deja en el camino el arquero, define con calidad, el chico que llegó de San Juan para poner el 2-0, ese grito, esa algarabía de la gente, de los técnicos.